Y estas son tus amas de rock Bueno, vamos a estar en el segundo La vacía de la madre ¡Venga, te voy! ¡Vamos a la rosa! ¡Vámonos! 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 Quiero una última parranda Por allá en mi funeral Todos los que quisieron Quiero celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Y una guerrillera fuerte Que con chiquitos luchos Recuerden muy de que enviaba A su padre no se arrancó Con la frente muy en alto Despídanla con la noche Pero mi hijo con ordeo Y me sentó Toda noche Echete un trago por mí Y también un tío de otro hombre Y antes de la hija del pueblo La mujer de los huevos Y también un tío de otro hombre Que con chiquitos luchos Y todavía se acerca de los dos Obrótusas Pero siempre me pidiérenme, siempre fui la preferida, no pudieron alcanzarme. Vamos a estudiar juntos desde que no van a soñar, yo te hice adiós, tocaron, se los van a saborear. Dejo el amor de mi vida, desde que me vas a llorar. Ay, mi querida, cada límite hermano, es muy bien que la otra vida volveremos a contarnos para reír y gozar de lo mucho que triunfamos. Música 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 ¡Suscríbete!